...porque recolectamos datos tanto de los vecinos que nos denuncian como lo que investiga la Justicia Nacional de Instrucción en cuanto a cuando se produce un derrumbe hay heridos, hay muertos y demás y tiene que investigar. En este momento hay en la ciudad 5.200 fincas, o sea, departamentos, locales, edificios completos o casas que están en peligro de derrumbe. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero porque en general son viviendas antiguas. En segundo lugar porque los suelos no siempre son todos los estables que tienen que ser y fundamentalmente porque hay una voracidad constructiva que hace que las empresas constructoras en vez de hacer las cosas en forma lenta, ordenada y progresiva, vayan con todo como pasó en Pedro Goyena que hicieron un pozo para dos subsuelos, se llenó de agua y simplemente se derrumbó todo y hubo dos muertos. Esa es la causa más importante que te lo muestra en el siguiente guarismo. La provincia de Buenos Aires tiene muchísima más cantidad de gente y tiene mucho menos derrumbes y muertos por derrumbes que la ciudad de Buenos Aires. ¿Solo este informe está realizado por la denuncia de vecinos o hay alguna investigación conjuntamente con alguna organización del gobierno de la ciudad? No, el gobierno de la ciudad no colabora en nada, nunca nos da información. De hecho, si vos denunciás ahora cualquier tipo de anomalía en el gobierno de la ciudad te van a mandar al 147. Nosotros pusimos a tres chicas de Defendamos Buenos Aires a que tipeen el 147. Una tardó 48 minutos en contestar un operador, la otra 120 minutos y una 140 minutos. Permanentemente propaganda del gobierno de la ciudad y nunca te atiende el operador. De esa manera, lógicamente, la gente queda a la buena de Dios cuando tiene que denunciar algo. ¿Por qué las obras están carentes de controles? Las obras tienen controles muy básicos. Fíjate que esta obra de Pedro Goyena, donde hubo dos muertos, fue inspeccionada en diciembre. Y estaba todo bien. Y no estaba todo bien. Entonces, te demuestra que hay una especie de dejar hacer de parte del gobierno de la ciudad.